Cabaña Don José de Pierela realizó una excelente subasta en la Sociedad Rural de Cañada Rosquín. El contador Daniel Pierela sintetiza el remate. La subasta la realizamos en Cañada Rosquín el martes 18 de agosto. Realmente, bueno, se vendió muy bien todos los reproductores, sea los toros o las vaquillonas. Superaron las expectativas que teníamos. Así que, bueno, estamos contentos porque fue un desafío cambiar la plaza y el sistema de remate. Fue una mezcla entre presencial y algunos llamados telefónicos. Así que fue un éxito, nos pareció el remate. Nosotros, Cabaña Don José es una cabaña que está acá en el sur de Santa Fe. Específicamente Café Rata. Así que, y tenemos Brafford. Brafford, este es el cuarto año que estamos haciendo un remate. Estamos trabajando fuertemente con la genética. Así que, bueno, los animales que hemos presentado fueron de mucha calidad. Igualmente, eso lo mostró los precios que se pagaron. Nosotros, en definitiva, presentamos 20 toros, 20 vaquillonas preñadas y 20 terneras sin servicio. Los precios, el máximo hizo 380 mil pesos y muchos anduvieron entre 360, 350. Muchos animales estuvieron en ese rango de precios que muestra la uniformidad de la calidad porque no es que teníamos precios, muchas variaciones de precios. Nosotros vemos remate, que hay muchas variaciones de precios. Nosotros no hemos notado esa variación de precios. Igualmente, todos los animales se han vendido, no quedó ninguno. Eso también muestra que la calidad que había era todo uniforme. Las condiciones son las de mercado, las normales. No hay ningún inconveniente de cobranza. Toda la gente es muy buena, muy cumplidor. Pero nosotros lo que vemos, así como los toros en general se están usando como el semen, aparecen algunos toros, pero muchos en la Brasford son casi los mismos. Pero nosotros los que vemos, por ejemplo, este año, tenemos una calidad superior que lo están dando las madres. Nosotros, individualmente, todos los años vamos mejorando, dejando las hijas nuestras y bueno, eso después se manifiesta en mejores reproductores. Así que bueno, los animales que van a salir al remate el año que viene están muy lindos. Estamos muy contentos, sorprendidos un poco de la calidad, de la cama que tienen. No nos imaginamos esos pesos, digamos, cuando hacíamos el control. Primero, indudablemente, hay que agradecer a la gente que hace el trabajo día a día, que ellos son un poco los que le ponen el cuerpo a este trabajo. La gente también hay que valorar, la gente de la administración, que también registra los datos. La familia, la casa con el sinatario, Ricardo Chávez nos ha ayudado mucho también en todo esto. Y bueno, los amigos también, esto hemos compartido, hay mucha, con amigos mucha vivencia, yo no soy del palo de las cabañas, hay gente que me ha ayudado, me ha apoyado, no, me meten. En todo este desafío de hacer remates, porque bueno, nosotros no tenemos trayectoria en este tipo de remates de cabañas. Por supuesto, lo que más tenemos que agradecer son los compradores que año a año nos acompañan, y bueno, eso manifiesta también su agradecimiento de la genética que le estamos dando. Eso es algo que nos da fuerza e impulso para ir mejorando. Bueno, indudablemente esto es una competencia que hay que estar atento y seguirla, porque si no te quedas en el tiempo.